Aparentemente es la misma, pero hay que diferenciar una cosa de la otra. La administración que está tiene un ciclo que se termina en septiembre. En ese lapso tienen que responder por todos los problemas que se susciten en estos tres años de la administración. Desde el mes de octubre, primero de octubre, comienza la nueva administración, que es la que ya va a responder ya por el 2024, 2025, hasta que sea terminación de la administración. Entonces, son cosas diferentes. Claro, la continuidad significa que se van a pagar porque la misma persona volvió a quedar como presidente municipal en el municipio de Carmen. Pues yo creo que esto va a facilitar más para que se paguen los beneficios que están pendientes.